Miércoles de ceniza, luego del tradicional festejo de los carnavales, la Iglesia nos invita a vivir y a comenzar a transitar este tiempo que tiene como horizonte la Pascua. Son 40 días que la Iglesia nos propone, la tradición dos veces milenaria de la Iglesia nos propone estos 40 días para prepararnos para celebrar con un corazón nuevo, con un corazón renovado la Pascua. ¿Y qué es lo que nos invita a hacer en estos 40 días? Hay tres herramientas, por así decir, que la tradición de la Iglesia nos propone para preparar el corazón, purificarnos, que es el ayuno, la oración y la limosna. Tres prácticas milenarias, no solamente del cristianismo, tres prácticas milenarias que nos ayudan de algún modo a reorientar la vida hacia Dios. El ayuno, que sabemos no es solamente el no comer carne, sino que es saber ayunar y saber dominar nuestro cuerpo, todas nuestras pasiones para también orientarlas a Dios, nuestros impulsos, nuestros deseos. La limosna que nos abre a la dimensión de la solidaridad, la capacidad de compartir. Y la oración, que para nosotros es fundamental, no es ese trato íntimo, esa comunión con Dios. Así que comenzamos ya con la misa de esta mañana, el tiempo de cuaresma. Hoy vamos a tener misas y celebraciones, debido a que hay un solo sacerdote para tantas comunidades. Así que vamos a tener misas y celebraciones con la distribución de la Eucaristía y la imposición de ceniza. Les cuento los horarios. Esta tarde en la Tordilla vamos a tener la misa a las 19 y 30 horas. En nuestra iglesia parroquial va a ser a las 21 horas, para favorecer la participación de todos después de sus trabajos. Y vamos a tener celebración de la palabra en la iglesia de San José a las 19 y 30 horas. Y en el fuertecito también a las 19 y 30 horas, celebraciones que van a presidir los laicos y que, bueno, también en nombre de la iglesia van a imponer las cenizas. Así que, bueno, la invitación es a vivir este tiempo. Otra de las prácticas muy tradicionales de la cuaresma es el Vía Crucis, que aprovecho para contarles que lo vamos a hacer por los barrios. Los barrios, lo hemos llamado Vía Crucis Callejero. Hay que callejear un poco la fe, como nos dice el Papa. Así que vamos a vivir este primer viernes de cuaresma el Vía Crucis saliendo de la iglesia de San Cayetano a las 9 de la noche. Y así en diferentes barrios de la ciudad a lo largo de los 5, 6 viernes de este tiempo de cuaresma. Así que los invito a vivir. Todos tenemos que volver a Dios y mucho más cuando a veces por cuestiones de la vida nos alejamos por tantas circunstancias. Hay muchas realidades que lentamente nos van alejando de las cosas fundamentales. Así que el tiempo de cuaresma es el tiempo ideal para volver a Dios.